El día de ayer salieron dos skins que creo que nadie esperaba o al menos no que salieran este domingo y estas son las skins de Svenja y Superviviente de la Orden. Es bastante raro porque son NPCs que podemos encontrar haciendo fiesta en algunas partidas específicamente en carretes calurosos, aunque después de que salieron como skins en la tienda a mi ya no me han aparecido. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les siguen saliendo, si les han aparecido en sus últimas partidas, salieron un montón de bots ahí haciendo fiestas, comiendo palomitas, bailando, déjenme saber si les sigue saliendo porque puede ser información valiosa porque más adelante les voy a dar un consejo de cómo probar estas skins gratis. Debido a que son skins muy sencillas voy a estar haciendo el review de las dos en un solo video. Recuerden también dejar su like espacial si este contenido es de su agrado y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código WINTYKESTRELL en la tienda de objetos de Fortnite para estar tosquísimos y ser... Un chavito bien. Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo. Así que bien, dicho esto, vamos a comenzar. Comenzando con Sbenja que es de las dos la que personalmente me gusta más. Cuenta con cuatro estilos editables que son simples cambios de color tanto en su chamarra como en sus botas. El estilo base es de un color como verde, como pasto seco. Tenemos también como estilos editables el color gris, el color rojo y el color amarillo. La skin no tiene un mal diseño, pero lo que me parece algo decepcionante es que esta skin tiene exactamente la misma ropa de los defaults de esta misma temporada. Ya saben que Epic, cada capítulo nuevo que sale, vende las skins defaults del capítulo anterior. Y no solo eso, sino que jugando con la skin prácticamente traes un default obviamente mujer, pero con casco y personalizado del chaleco y de las botas como se los mencioné anteriormente. Pero de ahí en fuera son básicamente iguales, cambian ciertas cosillas como lo que vendría siendo el casco, el brazo izquierdo que tiene un poco de armadura de los siete. Pero de ahí en fuera es exactamente idéntica a las skins defaults de mujer de este capítulo. Algo curioso sobre estas skins es que son de una rareza azul o rara y cuestan un total de 800 pavos cada una. Creo que nunca se había visto esto, que fueran skins azules y costaran 800 pavos. Aunque de igual manera esto me parece algo positivo, ya que prefiero esto a que hubieran costado 1200 y hubieran salido exactamente igual a como las podemos ver en la tienda. Si no me equivoco, y es que yo no le sé mucho a la historia de Fortnite, pero esta skin tiene relevancia para los que siguen la historia al detalle, ya que es como un soldado de los siete. Y sé que hay personas que coleccionan personajes de la historia, por lo cual para todos aquellos que se encuentren en esta posición, puede que esta sea una gran compra. Pero para los que no, para los que no sabemos tanto a la historia y simplemente compramos skins porque nos gustan, veo difícil encontrar motivos para comprar esta skin. A menos que realmente en diseño les parezca increíble. Algo curioso también es que el casco es animado, ya que si bien no se puede personalizar como los de los siete, todo el tiempo se están moviendo las líneas del visor. Y esto es algo que por lo menos yo encuentro positivo, ya que le da cierto dinamismo a la skin. Ahora, en jugabilidad, sí se lleva un 10 de 10, ya que esta es de las skins como Aura, que tienen el cuerpo más delgado. Y al tener el casco, no hay cabello o cosas en su cabeza que nos distraigan o nos quiten campo de visión. Ya ven que a veces cuando traen el cabello muy bultoso, cuando traen sombreros o cosas muy grandes, suelen distraernos o a veces incluso nos quitan campo de visión al apuntar. Relación calidad-precio la veo justa, ya que al ser una skin de las más baratas de 800 pavos de lo más económico que vende Epic Games, sumándole la personalización le daría un 7 en total, ya que creo que por este precio considero que hay mejores skins o más personalizables. Por lo tanto, de calificación general, esta skin desvenja, como les digo sin tomar en cuenta qué tan importante es para la historia de Fortnite. Yo le daría un 7 de 10, no me parece algo novedoso, pero tampoco una mala skin. Ya que incluso hay quienes les gustan las skins sencillas, que no llamen demasiado la atención, que tengan así ropa con tonalidades no tan brillosas, que también sean fáciles de hacer combos, ya que prácticamente todo le combina a esta skin, ya que es una... pues tiene ropa de una skin default. Dependiendo del color obviamente que le pongas, amarillo, rojo, gris, puedes buscar accesorios y puede que le queden y combinarlos con esta misma. Ahora vamos a pasar a la siguiente skin, que sería el superviviente de la orden. Y aquí sí les voy a decir que esta es de las pocas skins que no me gusta mucho. Y es que si son jugadores del capítulo 1, como yo, van a encontrar muy probablemente en su locker una skin que es muy parecida a esta. Y que fue incluso de pase de batalla, llamada Ejecutor. La verdad es que les encuentro muy pocas diferencias y la del pase no la utilicé ni siquiera una vez. Así que creo que me pasará lo mismo con esta, por lo cual no la recomiendo demasiado, a menos que a ti te guste mucho su diseño. Ahora igual que la pasada, esta también tiene relevancia en la historia de Fortnite. Así que si eres seguidor de ello, también puede ser una skin para considerar comprar. Fuera de esto, el diseño es simple, tiene una armadura completamente en color negro, con los ojos brillando en morado. Lo cual puede dar juego a combinaciones con este tono. Esta no tiene estilos editables, ni tampoco es animada, ni reactiva, ni nada de esas cosas. En cuanto a jugabilidad, sí es que es un poquito ancha, pero nada que llegue a molestar. Incluso me hubiera gustado que esta skin hubiera venido con por lo menos una mochila. Ya que el tipo de diseño no se me hace de esas skins que no lleven mochila. Es fácil encontrarle una por el tono de color que tiene, que es negro, todo le combina. Pero sí me hubiera gustado que trajera su propia mochila, incluso un tanque. Ya ven que tiene un respirador como una manguera saliendo de la boca. Pues hubiera estado bastante bien que hubiera traído una mochila de este tipo, un tanque o algo así. Relación calidad-precio, incluso para costar 800 pavos la veo algo justa. Ya que actualmente en Fortnite, incluso con las skins más económicas, casi siempre les pone estilos editables o cosas por el estilo. Así que esta skin de superviviente de la orden, le voy a dar una calificación general de 6.5 de 10. Ya que creo que le faltan ciertas cosas para subirle su calificación. Pero de igual manera, si a ti te gusta, recuerden que la decisión final siempre es de ustedes de si compra una skin o no. Déjenme saber en los comentarios si les han gustado estas skins. ¿Cuál de las dos les ha gustado más? ¿Qué importancia tienen en la historia de Fortnite? Si es que ustedes lo saben, escriban toda la importancia. No importa que su mensaje sea muy largo. ¿Qué representa cada una de las skins? Si es que estoy bien, que una es de los 7 y la otra pues de la orden. Obviamente lo dice en su nombre. Pero déjenme saber en los comentarios. Me interesaría saber sobre la historia. Les voy a estar dando corazón a todos los que intenten lo que sea. Incluso si ponen un emoji. Les voy a estar dando corazón. Y por último, les voy a dar un consejo. Si es que quieren probar estas skins ustedes gratis por su cuenta. Es que es más difícil con Sbenha porque no recuerdo al 100%. El que sí y yo así es como conseguí el gameplay. Porque como les digo, la skin no pensaba comprármela. Es la del superviviente de la orden. Lo que pueden hacer para todos aquellos. Lo único que necesitan, si es que la quieren probar. Es la skin de Mystic. Que salió en el pase de batalla número 4 de la temporada 2. Es de Marvel. Es una skin que cambia de forma dependiendo la skin que elimines. Vas a ir a carretes comprometidos. Como les digo, tienes que tener la suerte. Porque no en todas las partidas aparecen. Si quieres puedes irte a patio de juegos. O no me acuerdo como se llama ese modo de juego. En el cual el mapa está vacío. Y puedes ir reiniciando la partida hasta que te salga el superviviente de la orden. Casi siempre va a salir con otro NPC. Tienes que eliminar primero al que no quieras. Y por último al superviviente de la orden. Si tienes la suerte y te sales Sbenha. Yo hay localizaciones en las cuales se encuentra. Pero no estoy muy seguro actualmente. Puedes ir, eliminar ya sea al superviviente de la orden o a Sbenha. Si es que sale. Y con Mystic hace su gesto. Y te va a dejar copiarle la skin. Obviamente no vas a poder eliminar a alguien. Porque te la va a quitar. Pero puedes hacer unas cuantas construcciones. Disparar como al aire. A paredes. A plantas o cosas así. Para que pruebes la skin. Y pues descubras si te gusta o no. Si es cómoda. Si crees que la va a estar utilizando. Y ese es mi consejo para que la puedan probar gratis. Ya si les gusta probándola. Pueden comprársela en la tienda de objetos. Antes de que se vayan. Así que amigos ya saben que. Si este video les ha gustado. Recuerden dejar su like espacial. Suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video. Recuerden que me ayudarán muchísimo suscribiéndose. Ya que actualmente somos 45 mil suscriptores. Estamos a 5 mil. Nada más de llegar a los 50 mil. Espero que me ayuden todos. Y llegar antes de que termine el año. A esa cantidad de los 50 mil. Ya la mitad de la placa de los 100 mil. Así que estaría bastante cool. Que todos los que estén viendo el video se suscriban. También recuerden dejar su like espacial. Para que este video se comparta. A ver si llegamos unos 700 likes. Estaría bastante bien de meta. Y recuerden que si el video les ha ayudado. Y les ha servido. Utilizar el código de los gods. Y de los chavitos bien. Código Winty que está en la tienda de objetos de Fortnite. Recuerden mandarme las capturas de sus compras. A cualquiera de mis redes sociales. Que van a estar viendo en pantalla. Y los voy a estar saludando en un próximo video. Como a las siguientes personas. Saludos a Dieguito. A El Tlacuache Espacial. A Carlos Villacrés. A Felipe Chávez. A Eka Ekam. A Steven Valentino Vargas. A Ejam. A Andrés Ramírez. A Luis GC. A Andrés Albuja. A Iram. A Rainer. A Daniel Pineda. A Alan. Muchísimas gracias. Por utilizar el código de los gods. Y de los chavitos bien. Se los agradezco un montón. Y bueno amigos. Ahora sí me despido. Recuerden que ya se viene Fortnite Mers. El día de mañana. Hay para que guarden sus pavitos también. Son skins sencillas. Pueden dejarlas pasar. Igual en un futuro salen. No me gusta decir esto. Porque a veces hay skins que se vuelven raras. Y a lo mejor no salen en dos años. Pero bueno. De todas maneras. Si quieren algo de Halloween. Recuerden esperarse. Que el día de hoy. En la madrugada. Hay actualización. Y se van a venir bastantes cosas muy buenas. Para que ahí vayan ahorrando sus pavitos. Pero bueno. Ahora sí me despido. Ya saben que yo soy Winter. Y sean felices. Cuídense mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.